¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este avance del capítulo 98 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, ya que se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío a muerte, en donde Natalia con B, Kevin con Guajira, Alejo con Luis y Francisco con Madrid se enfrentaron a muerte en el box negro, ya que ninguno quería salir eliminado. Los sentenciados dejaron todo en la pista hasta su último aliento. Los eliminados fueron Francisco y Madrid. Volviendo al avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, en donde los equipos batallarán a muerte por la comida de todo el ciclo, ya que los desafiantes saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Como todos sabemos, estamos en la recta final del desafío y cada vez que salen los participantes a las pistas, salen es a darla toda y hasta dejar su último aliento. Comentan por redes sociales que el equipo ganador será el equipo tino del desafío de sentencia y hambre. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.